Cuando me enamoro, pongo el corazón en modo acústico, acústico. Cuando me enamoro, pongo el corazón en modo acústico, acústico. Tal vez suenen mejor las cosas que te digo del amor, del amor. Cuando me enamoro, todo parece coincidir a mi alrededor, a mi alrededor. El tiempo se ocupó de darme amigos que me dieron más de lo que pude darles yo. Sueños de verano, besos que calan tan hondo en el corazón, en el corazón. Sueños de verano, que se vuelven más dulces al despertar con vos. Cuando me enamoro, tengo alerta el corazón, tal vez no me di cuenta esta vez. Porque en verdad me equivoqué, tú ya tienes dueño, pero hay complicidad. Cuando me ves, sueños de verano, besos que calan tan hondo en el corazón. En el corazón, sueños de verano, que se vuelven más dulces al despertar con vos. Sueños de verano, que se vuelven más dulces al despertar con vos. Y te entregaste a mi amor, que se vuelven más dulces al despertar con vos. Y te entregaste a mi esa noche sin pensar en nada más que volverme a ver. Sueños de verano, sueños de verano, besos que calan tan hondo en el corazón, en el corazón. Sueños de verano, sueños de verano, solo queda tu fantasma en la habitación, en mi habitación. Sueños de verano, sueños de verano, sueños de verano, sueños de verano y el recuerdo que una vez te amé. Sueños de verano, 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 sueños de verano